Moni Vidente Predicción Cumplida, Ariana Grande en riesgo de perder la vida.La Vidente señaló que estaba su vida en peligro y así fue, alguien ingresó a su casa, su intención era asesinarla. Aunque fue un hecho lamentable, Moni Vidente acertó en algo terrible, un fan intentó matar a Ariana Grande. Así que Predicción Cumplida.En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de la psíquica y clarividente cubana, y que hasta el momento rebasa los 60.000 reproducciones y los 4.000 likes, se puede escuchar lo siguiente. Ariana Grande.Definitivamente, está pasándola mal, está soñando, está sintiendo que alguien la persigue, está entrando en cuestiones de estar alucinando y viendo cosas que no son, está entrando en un depresión total por culpa de un exnovio que ya murió por sobredosis, Mac Miller. Moni Vidente prosiguió con su predicción cumplida, Ariana Grande, el exnovio Mac, está viniendo por ella. Ariana, esta comunicación es para ti, cuídate de él, protégete, reza el rosario, quítate esa energía de tu exnovio, borra todas las fotos, quita todas las cosas que te recuerden. De él, él te quiere agarrar de la mano y se quiere ir. Mac Miller murió en una sobredosis y pensando en ti. De inmediato, la psíquica y clarividente cubana dijo que esa muerte fue muy fuerte para Mac Miller, pero no se ha podido desligar completamente de la tierra y está jalando a Ariana Grande. De nueva cuenta, dirigiéndose a la cantante, expresó, no es casualidad todo lo que estás pasando y viviendo, es algo de otro mundo, así que, por más médicos que vayas, trata. De rezar más, ponte agua bendita, protégete, si no él te va a pescar de las manos y te quiere llevar, así que estás en riesgo de morir. Por último, Monividente le volvió a decir a Ariana Grande que se cuidara y que rezara por ella. De inmediato, fans de Monividente compartieron su sentir después de esta predicción cumplida, cuando dijiste que ella tenía un novio que murió por sobredosis que antes de morir pensó él. Ella y que se la quiere llevar, a mí me pasó eso, me tocó ir donde una médium porque él me quería llevar con él. Oh, Dios mío, ayer publicaste algo que decía que un cantante pop de Estados Unidos iba a morir en un accidente y hoy esto, Dios los protege a los dos, muy. Exacta tu predicción, gracias a Dios, Ariana Grande está bien, pero que no se confíe, es un aviso de lo que pudiera pasarle, que Dios la cubra con su sangre bendita. Y el novio descanse en paz, se puede leer en más comentarios. Una admiradora de la psíquica y clarividente cubana compartió el siguiente mensaje, lo que pasa es que hay almas en pena que te atacan, entonces la única manera de matar al alma. Así como hay muerte de vivos, también hay muerte espiritual. Fans de Moni evidente la felicitaron por esta predicción cumplida, siempre me sorprende con sus grandes revelaciones. Siempre tuve ese pensamiento sobre su prometido que falleció, súper acertada, Moni, muy acertada en todo, que viene para Argentina. Bien, Moni, siempre muy acertada, tus predicciones siempre tan certeras. Hermosa. ¿Qué Dios la proteja? Después de esta predicción cumplida de parte de Moni evidente sobre Ariana Grande, seguidores de la psíquica y clarividente cubana siguieron manifestándose en su cuenta oficial de Instagram. ¿Qué miedo, que Dios la proteja, no veo yo a Ariana Grande rezando el rosario, me imaginé a Ariana rezando el rosario en español, orar mucho por ella? Una internauta, aprovechando la ocasión, le hizo la siguiente consulta a Moni evidente, Moni, ¿será verdad de la vacuna? ¿Qué nos quieren matar los Illuminatis para estar como un robot? Te van a cambiar tu sangre genética para dominarte por completo. Por favor averigua eso. Cabe destacar que muchos usuarios etiquetaron a la cantante Ariana Grande como una manera de asegurarse que este mensaje, y advertencia por parte de Moni evidente, le llegará. Ariana Grande se blinda contra Fan que intentó asesinarla.La cantante Ariana Grande consiguió para ella y para su madre, Joan, una orden de restricción con duración de cinco años para mantener. Alejado a un Fan quien fue arrestado por Colasa a su propiedad hace un par de meses, reportó TMZ. Un juez firmó la orden restrictiva que estará activa hasta el 5 de mayo del 2025 para impedir que Fidel Enriquez, el seguidor, no pueda acercarse ni a Ariana Grande, su madre, su hogar o sus vehículos en un radio menor a 100 yardas, poco más de 90 metros. También, se le ordenó a Fidel Enriquez no hostigar, amenazar o intimidar de alguna forma a la famosa cantante o a algún miembro de su familia, tampoco podrá ponerse en contacto. Con ella mipo mensajes de texto, electrónicos, privados o en redes sociales. Fue en marzo pasado cuando la policía puso bajo resguardo al sujeto por invadir la propiedad de Ariana Grande, al colarse a través de un camión repartidor, miembros de seguridad dijeron. Que el hombre estuvo hurgando en la basura de la celebridad antes de tocar a su puerta de entrada para entregarle a Joan una carta de amor dirigida a su hija. Lo arrestaron bajo cargos de allanamiento y agresión, ya que supuestamente le escupió a los oficiales que lo detuvieron. Apenas el 1 de mayo, se informó que Ariana Grande y el cantante Justin Bieber recaudarán fondos para personal médico y niños con el tema Stack We Do. Ambos artistas destinarán los recursos para ayudar en el combate al coronavirus, así como becas para los menores a través de First Responders Children's Foundation. Estoy muy emocionado porque finalmente lo hemos logrado. Y es realmente bueno. Voy a lanzar una nueva canción a almohadilla estupuitu con mi amiga arroba Ariana Grande, escribió el cantante en su cuenta de Twitter. De la misma manera, la intérprete de Thank You, Next compartió la ayuda que proporcionarán con su colaboración musical en la que está involucrada Universal Music y SB Projects. Las ganancias serán recaudadas a través de las ventas digitales, y las reproducciones en streaming que se generen con la canción. Stack We Do se estrenará el 8 de mayo, con información de Agencia Reforma. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.